Muy buenas a todos chicos, soy Yonarikudo y os traigo un nuevo vídeo donde voy a desmitificar algo que se va diciendo durante bastante tiempo y que no es real y para eso pues bueno teníamos que esperar así que ahora por fin lo puedo traer y pues bueno chicos lo primero de todo es que tenemos aquí un Agumon Set ¿vale? que hemos obtenido en eventos ¿vale? ya sabéis que habían unos eventos donde podías conseguir bastantes Agumon Set de ahí nosotros cogimos estos ¿vale? que es el que hemos estado utilizando de hecho todavía nos quedan unos cuantos por aquí ¿vale? bueno este es mi Agumon Set original ¿vale? este es el original ¿vale? el que compré en su día ¿vale? y ¿dónde están? y estos son los Agumon Sets que hemos estado obteniendo en los eventos ¿vale? que me queda este último de aquí por utilizar ¿pero voy a utilizarlo ahora mismo? pues la verdad es que no ¿por qué chicos? pues mira bastante sencillo porque lo podemos recargar cosa que siempre dice la gente que no se podía recargar que los sets que son Characters Bond ¿vale? no la pieza en sí sino la cajita ¿vale? la cajita que es Characters Bond porque te la dan de evento ¿vale? estas no se pueden recargar y eso es completamente mentira ¿vale? así que nada vamos a ir aquí ¿vale? al Dolphin Instant Recharge ¿vale? y vamos con esto ¿vale? le metemos aquí el traje porque este sí que lo voy a recargar ¿vale? y le vamos a meterle las baterías para recargarlo y ¡pum! ahora totalmente recargado y ya lo tenemos recargado otros 30 días más que perfectamente no lo podría haber recargado pero claro si quiero hacer este vídeo tendré que recargarlas ¿vale? así que nada esto nos lo volvemos a equipar los pantalones también los vamos a reequipar también así que vamos a recargarlos más aquí esto por aquí 30 damos de ahí y no los equipamos ¡guantes! no los voy a recargar chicos voy a meterle lo que son los guantes de Baijumon que ahora los vamos a comprar ¿vale? así que ya que estamos vamos a ver aquí en el vídeo qué es lo que hacemos ¿vale? estos guantes como ya sabéis que yo ya tengo los míos propios pues estos ya perfectamente los puedo tirar así que nada los tiramos ya vamos a cualquier tienda aquí y es que vemos Baijumon Baijumon y aquí vamos a buscar sus guantes esta es la capa los globes estos y bueno tenemos aquí estos 20 telas ¿eh? bueno es lo que hay hay veces que no vamos a poder elegir ¿eh? cago en la hostia lo suyo chicos es que nunca los tiréis ¿vale? yo la verdad es que no sé por qué cabajos los tiré pero bueno me pasa por mongólico porque ahora mismo simplemente podría recargarlos y ya está y no tendría pues eso que perder pues mi tiempo ¿no? en comprar otros pero bueno ya sabéis nunca lo tiréis a no ser que no tengáis espacio claro eh no aquí y le metemos el ataque ¿vale? ahí merge listo y listito y pues bueno ahora sí chicos joder aquí ya tenemos algo más de ataque ¿vale? esto te da 400 de ataque ¿vale? no te da HP que los guantes de Agumon te dan HP que eso es bastante bueno también pero te da un 150% o sea te da un 50% más en el ataque más además que te da también más ataque pues hostia va bastante bien para hacer full DPS ¿vale? y con esto pues recuperamos parte del ataque perdido entre comillas que nos faltaba por todas partes ahora bien nos falta una cosa y es que nos falta el infernal de Zukiomón ¿vale? infernal aquí el ornamento aquí lo tenemos esto es baratísimo ¿vale chicos? aunque también lo podéis farmar vosotros mismos ¿eh? también os digo aquí el mail box lo recogemos y esto también te da ataque y tal ¿vale? así que esto viene bastante bien ¿me ves? 100 de ataque y 200 de experiencia ¿qué es este Soulmon Hat? pues la verdad este Soulmon Hat nada más tiene un slot y no te da nada ¿vale? lo que pasa es que bueno mi Soulmon Hat tenga la suerte de que es permanente porque es de cuando el juego estaba en Open Beta y fue en su primer Halloween y desde entonces pues ahí lo tenemos siempre guardadito vamos aquí un momentito al Dorufir nos quitamos esto le quitamos el atribute ¿vale? y ahora pues vamos a guardar en el Hat y vamos a sacar también el otro atribute y de ahí volvemos a tener también todo nuestro DS activado ¿vale? guardamos esto ya podemos guardar también las baterías vamos aquí perfecto y chop y chop y listo activado activado y todo puesto en orden y bueno ahí lo tenemos fijaos 7.423 de DS con el Tamer o sea flipad lástima que con el HP no ahora con el HP si queremos tener más HP ¿vale? lo suyo sería ponerse el de el de Chuangumon el jersey de Chuangumon pero hay algo malo en el de Chuangumon y es que te da mucho HP pero no te da Skill Damage y hostia el de Agumon te da Skill Damage chicos o sea fijaos te da un 10% de Skill Damage te da 700 de HP y solamente 2 slots pero claro el API es del 100% y por ejemplo el de Chuangumon tiene 3 slots de HP 3 ojo eh es que ese es el jersey tanque tíos ¿vale? es el jersey tanque y joder si necesitas HP ese jersey es el que te salva la vida ¿vale? ya que te da tantísimo HP que vamos que lo desbordas y ahora bueno vamos a ver cómo está nuestro Super Saiyan y bueno aquí lo tenemos vamos a meterle ahí su Full AT ¿vale? vamos a quitarle esto vamos aquí a Equipement y le metemos con todo el Power ¿eh? ahora está el subido de ataque tío aquí este de ataque y nos falta uno de ataque de NSO este por aquí y ahora sí pues cualquiera aunque obviamente vamos a coger Equipement y ahí lo tenemos ¿vale? ya tendríamos ahora mismo lo que sería el Full AT y bueno ya de base ya tenemos 25.518 de ataque base con nuestro queridísimo Susanomon Awaken o sea como podéis ver es bastante tochete ¿eh? está ahí bastante tocho ¿podríamos tener más ataque? pues sí mira si hago esto llegamos a los 26k ¿vale? de ataque lo que pasa que bueno como ya sabéis que Susanomon es un Digimon que se rinde más por sus cuadruples ASB pues obviamente te interesa tener skill y atributos para reventar con los skills a punta pala ¿vale? entonces pues yo lo tengo así quitas un poquitín de ataque 600 en este caso ¿vale? y le metes a Full ¿vale? y pues nada chicos dejaremos aquí el vídeo y pues bueno espero que os haya servido para saber que toda la ropa de Agumon toda ¿vale? excepto la de 15 y 7 días ¿vale? esa es la única que no se recarga pero la de 30 días Charakter Bond de evento también se puede recargar así que un abrazo y hasta otra